Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que las Águilas del América se enfrentan al San Luis City. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas del América vencerán al San Luis City y obtendrán su pase a los cuartos de final. Amigos míos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido absolutamente nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero que vayan y se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón que dice suscribirse, estos señores se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y si ya te suscribiste a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque hay fútbol y juegan las Águilas del América, y en esta ocasión señores, traemos un partidazo, ya que las Águilas del América se miden ante el equipo del San Luis City, en los octavos de final, por su pase a los cuartos de final de la Leagues Cups. Así es señores, las Águilas del América se miden ante este equipo del MLS, el San Luis City, en los octavos de final, y bueno, señores, este partido se va a jugar este martes 13 de agosto, y dará inicio a las 8.30 de la noche, Tiempo de México, en bastante buena hora, para que ustedes no se vayan a perder de este partidazo entre las Águilas del América, y el equipo del MLS, el San Luis City. Señores, como sabemos, los partidos de las Águilas del América, son traídos a nosotros, por la transmisión de TUDN, que en este caso viene siendo el Canal 5 de Televisa, Canal 105 de Megacable, y mucho ojo señores, ya les acabo de mencionar el horario, pero con mucho gusto se lo repito, este partido entre el América y el San Luis City, dará inicio a las 8.30 de la noche, Tiempo de México, y bueno, estos son los horarios en la transmisión para que no se vayan a perder de este duelazo. Así es, señores, se miden en partido de eliminación directa ante el equipo del San Luis City, y bueno, les repito nuevamente por si no les ha quedado claro, este partido va por la señal de TUDN, que en este caso viene siendo el Canal 5, para que por nada se vayan a perder de este partidazo, entre las Águilas del América y el equipo del San Luis City. Señores, como recordaremos, el América viene de enfrentarse al equipo de Atlas en los 16 sabos de final, y en esa ocasión, sin mayor problema, el América terminó venciendo dos goles a uno a los rojinegros del Atlas, y bueno, el día de hoy buscará su pase a los cuartos de final.